Una sesión especial de encuesta realiza Col Deportes por estos días en la ciudad, con los protagonistas principales del deporte del departamento, entrenadores y deportistas. Esta ronda que estamos haciendo aquí hoy en Norte de Santander es la décima de 11 visitas que hemos hecho a 11 regiones diferentes con los mismos actores más o menos los que están aquí representando al departamento de Norte de Santander. Lo que se pretende es captar las ideas de los entrenadores que aportarán a la política general para aplicar en el deporte. Bueno, primero tenemos que hacer esta encuesta, tenemos que hacer este levantamiento, tenemos que tener un diagnóstico para saber qué se requiere para tener una política y consideramos en Col Deporte y la Universidad Cerro de Boleda, pero principalmente en Col Deporte se consideró que lo mejor era captar de todas las diferentes regiones del país todo lo que puedan aportarle a una política. Cada región es muy diferente, es muy distinta, cada región tiene mucho que aportar, en cada región hay fortalezas. Para tranquilidad de las personas encuestadas no se aplicará ningún tipo de calificación al respondido, solo se extraerá lo mejor. Estamos haciendo un muestreo, estamos haciendo unas entrevistas, lo que queremos es tener una idea de cómo las diferentes regiones del país aportan a lo que sería la política y por una de las raras veces, no siempre sucede así y queremos que estén involucrados todos los diferentes regiones del país, sino que salga una política desde una sola parte sin conocer la realidad de cada departamento. Aunque todavía el país no tiene de forma oficial un Ministerio del Deporte, Col Deporte se haga un espacio importante en el presupuesto del país, que ha significado el mejor momento en la historia en competencias internacionales.